20 horas 42 minutos en todo el territorio nacional, nos acompaña en nuestros estudios Génesis Castro. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ella es una de las actrices de la obra que se va a estar presentando en el salón del shopping Vieja Terminal. Es con entrada libre y gratuita, ¿verdad? Entrada libre y gratuita, exactamente, sí. Vamos a estar, bueno, este sábado 12 a las 21 horas en la Sala Luis Bedre Herrera. Presentando la obra escénica Cosco, Veo un pez de plata en el cielo. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Dónde surgió esta iniciativa y de traerlo a Chilecito? Bueno, esta obra sale de la carrera, la licenciatura en arte escénico que está en la universidad. Pertenece, digamos, a la cátedra de dirección. Ahí empezamos a trabajar con unos compañeros, donde Simón Yapura, que es el director de la obra, bueno, nos llamó a nosotros como intérpretes y empezamos a ensayar y a armar, digamos, más o menos de qué queríamos que se tratara. Él ya tenía la temática de lo que quería que trabajemos y que de hecho su nombre, Cosco, está definido como el ombligo del mundo, del universo, y tiene que ver con el rito, digamos, también de la mujer en cómo se ve en este universo. Hoy por hoy cuestiona mucho la cuestión del patriarcado, del feminismo. Cusco, antes era considerado el ombligo del mundo de verdad porque era una capital muy importante. Entonces tomamos esto de la cultura incaica para trabajar un poquito más adentro. Y bueno, somos cuatro mujeres en escena. Está Janina Allegretti, está Mariel Ríos Burela y Mara Olmos, donde trabajamos con unos cubos y suceden un par de cosas e incluso el texto con el que trabajamos también hacemos alusión a lo que tiene que ver a Madrequilla, que es la luna, que está muy conectada también con nosotras las mujeres. Me comentaba recién fuera de aire que no es una obra a lo que uno podría decir tradicional. O sea, no es la tradicional obra de teatro que estamos acostumbrados, no sé, a ver en televisión, porque tampoco la Rioja tiene mucha tradición de teatro, así que no sé mucho qué compararlo. Pero no es una obra tradicional, ¿no? Exactamente, no es una obra de teatro tradicional, en realidad es una obra de danza-teatro y corresponde de por sí también al tinte del cual la compañía está formada, porque formamos parte de la compañía Ojo de Güey, que es una compañía de arte experimental. Experimental no tan solo por lo que sucede, digamos, en los métodos que aplicamos para trabajar, sino porque también combinamos con gente compañera. Estamos trabajando con artistas visuales, trabajamos con arquitectos, trabajamos con diseñadores de ropa, o sea, tenemos, digamos, un equipo con el que esta obra está formada, no es que solamente somos nosotras. Claro, que es una linda propuesta, sea, para aprovechar, primero, por lo que acabamos de decir, este chilecito no tiene una tradición en la que has vendido muchas obras de teatro, y segundo, porque no es una improvisación, o sea, no son los improvisados que vienen de la nada con una obra, sino este, que son gente que se está preparando para esto y lo están haciendo con muchísimo compromiso. Sí, son horas de ensayos, de hecho, ayer estuvimos con doble ensatuto del día, y así nos estamos preparando, estamos, la verdad, con mucho entusiasmo de traer la obra y traer esa propuesta acá, no sabemos qué va a pasar con la gente, eso como que nos da mucha intriga, inquietud y ansiedad también. Pero bueno, también es como apostar a salir de la capital, salir, empezar a llevar nuestros mismos trabajos afuera, que es considerarnos también artistas, laburantes, y no solamente hacer por hacer y que quede en la nada, sino como es que es empezar a valorizar también el trabajo de uno, y animarse a salir, porque la verdad es esa. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de salir, porque esta gira corresponde a la gira que está propuesta por el Festival Provincial de Teatro, que se hizo en el 2017. COSCO fue una de las obras ganadoras, con otras dos más, y esas obras tienen, digamos, por regla, desde el Instituto Nacional de Teatro, tienen que hacer una gira. Como el Festival Regional no se pudo hacer en ese mismo año, ahora está saliendo la posibilidad de poder hacerlo, y bueno, el INT se ha trabajado en conjunto con Cultura de la provincia, y es que por eso nosotros elegimos lugares para salir en el interior. Y tuvimos la suerte de que nos han seleccionado muy cariñosamente a Chilecito, o sea, es otra cosa por la que tenemos que ir como chileciteños, o sea, nos han elegido especialmente porque tenían otras opciones de la provincia donde llevar la obra. Totalmente, sí, pero dijimos, bueno, Chilecito, sabemos que tiene una movida cultural, o por lo menos así se siente y se ve un poco en el riojo, porque es la verdad, y aparte porque una de nuestras compañeras, Mara Olmos, es de acá de Chilecito, también a Ailén, que ha trabajado en conjunto con nosotros, nos ha ayudado a hacer los visuales y el diseño, es de acá de Chilecito, y así dijimos, bueno, sí, tenemos que ir, aparte es una ciudad grande también, y eso nos puede ayudar a seguir moviendo y haciéndonos conocer. Y también propulsar esto de la idea del teatro, si uno tenía idea de que estaba la carrera en Lundar, que es la licenciatura en artes escénicos. Exactamente, está la licenciatura en artes escénicos, con mención danza y teatro, que la verdad, como te comentaba anteriormente, no es que divide netamente en teatro o netamente danza, sino es la combinación de ambas, las menciones tampoco hacen alusión a una cosa muy específica, pero, bueno, ahí nos alientan de verdad a sacar varios trabajos, y que estas cosas sucedan es de verdad muy valorable para nosotros mismos, porque es como te decía esto, considerarnos laburantes, no tan solo estudiantes, sino laburantes. Y que no son ningunos improvisados, ¿no? Porque siempre cuando hablo con gente que se dedica al arte, siempre han tenido que chocarse mucho con los prejuicios, ¿no? Ustedes son gente que se están preparando para esto, y el arte lo están utilizando de una forma para desestructurar, ¿no?, de manera disruptiva ciertos pensamientos. Exactamente, sí, puede ser ahí que vamos, sí, sí, es verdad, vamos rompiendo estructuras, bueno, en la obra no voy a, no voy a espoilear nada, pero en la obra tiene ahí que ver un poquito esto del romper estructuras, tienen que ir a verla, más que ir a verla, nosotros decimos ir a vivirla, por cómo está planteada y por esto de estas nuevas tendencias también que se están tomando en el arte en sí, más que todo en el arte escénico, de ya romper esta tradición y de decir, no, nadie es improvisado, son gente que estudia, que lee, y gente que lleva mucho tiempo la investigación, la producción, el ensayo, el armado. Es mucho trabajo y trabajo real, de días, de horas, de tiempo, de acomodarse y de hacerlo con mucha responsabilidad. Sí, la verdad que sí, pero bueno, esperamos que puedan vivirla, que puedan apreciarla y disfrutarla desde el lugar que sea, puede gustar o no, también esa es otra cosa, que por ahí el tema de me gusta o no me gusta es muy particular, esto es lo bueno y lo lindo que tiene el mundo del arte, de que algo te puede atraer y no, y si no te atrae la pregunta sería por qué no, en qué lugar es lo que te cuestiona o por dónde te interpela, que te incomoda. Claro, pues estamos acostumbrados, o por lo menos en esta época, redes sociales, bombardeos de información, a ver quizás ciertas cosas como mero entretenimiento. Cuando una obra de teatro te invita a vivirla desde ahí, desde la experiencia, desde lo que podés llegar a sentir en el momento, mientras la disfrutás, mientras la vivís, mientras estás ahí compartiendo con otros esa vivencia. Sí, totalmente. Bueno, lo que estamos viendo, para quienes nos están sintonizando a través del canal 906, son algunas de las imágenes de lo que se pueden encontrar este 12 de octubre en el Shopping Vieja Terminal, más o menos cómo va a ser la obra, la propuesta visual, la escenografía, ¿a cargo de quién estuvo? La escenografía está a cargo de la arquitecta Dayana Vivas. Ella ha creado estos módulos, de hecho su tesis también trata un poco de los módulos, en distintas dimensiones y en distintos espacios, y bueno, ella es muy amiga de nuestro director, Simón Yapura, y bueno, trabajando en conjunto le dijimos, queremos crear la estructura de una chacana, que la estructura de una chacana corresponde también a cómo estaban organizados en aquel momento, Cusco, cómo estaba organizado a nivel, por estatus, no social, sino por cuestión de, para mejorar la agricultura y mejorar el cultivo, las chacanas se creaban para eso, y bueno, y a partir del formato de chacana es que decidimos crear estos cubos con los que trabajamos en la escena, que van pasando distintos momentos por eso. Me tienen que ir a ver la obra, que lo sé, doctora, repetimos en el Shopping Vieja Terminal. ¿Es apta para todo público? ¿Hay algún rango etario que tengamos que decirle a nuestra audiencia, recomendarle qué, quizás? La verdad, no tiene un límite de edad, pero puede, no dudo que por ahí genere como miedo o algo, puede suceder o no, la verdad no lo creo, pueden ir los chicos, puede ir el público joven, pueden ir adolescentes, capaz los niños vayan, pero no sé si entender o no entender, pero tampoco estamos cerrados, digamos, de hecho, las veces que le hemos presentado, ya desde el 2017 que le venimos trabajando, hemos tenido distintos públicos, y son distintas las recepciones, y son distintas también las vivencias de cómo uno va percibiendo la energía del público, ¿no? Así que no, por eso no hay problema, pero si por ahí creen que puede generar incomodidad en los niños, bueno, no sería recomendable. No sería recomendable. Bien, lo repetimos, es este sábado de 11 de octubre a las 21 horas en la sala Luis Vedera Herrera del Shopping Vieja Terminal. Pedimos y recomendamos que vayan un rato antes, por lo menos una hora antes, para buscar los lugares, para poder estar cómodos, también por respeto a los chicos que vienen a realizar la obra, para que la realicen también en horario, y no con la impuntualidad riojana y chileciteña que nos caracteriza. Es importante poder compartir y disfrutar estas cosas, lo dijimos, hemos sido especialmente elegidos, es lindo que la movida cultural de nuestra provincia también empiece a activarse en estas formas cooperativas. ¿Qué otras obras se han ido realizando en La Rioja que puedas mencionar y que nos puedas recomendar? ¿O qué otros artistas? Bueno, también, por ejemplo, en Los Molinos se está presentando la obra de Federico Tello que se llama Un Degenerado, trabaja un poco esto de una persona, de esa deformidad, que puede, deformidad entre comillas, que puede tener una persona a la que no se le define el sexo, por género, digamos, entre masculino y femenino. Bueno, esa obra se va a estar presentando en Los Molinos, ojalá puedan traerla cachilecito. También, bueno, hay muchísimas obras que se están moviendo de públicos y de elencos también independientes, público muy joven y nuevo, que eso está bueno porque se está renovando la gente, incluso del ambiente, que ya no siempre nos acompañamos entre compañeros de elencos distintos, sino que ya hay mucha gente que se está animando, que nunca fue a ver teatro, pero dice, bueno, esta vez me animo y apuesto a ver qué pasa. A ver cómo se siente, a ver qué sucede. Hay, bueno, la obra que te comentaba, que ojalá la podamos traer, el Sistema Collage, también, que es la que pertenece a Emanuel Cabeza, que es de acá, de Chilecito. Ojalá que la podamos traer. Y, bueno, también tenemos, no sé, yo particularmente he formado parte de un grupo de esencia de vainilla que estuvimos trabajando desde tiempo hasta el año pasado, hasta principio de este año, en realidad. Y, bueno, tenés, hay millones de obras, en realidad, que tienen que salir, la verdad, y apostar también a eso. Apostar nosotros también como público a veces, no tan solo como intérpretes o actores o actrices, sino apostar a decir, che, te aliento a que salgas, porque a veces somos hijos de rigor, cuando salen de acá y se van a otra provincia y decimos, ah, mira, sabía, ah, mira, conocía, ah, mira, es bueno. Es como valorizar aprovechando que tenemos acá nuestra propia tierra. Y, bueno, ojalá que se sigan difundiendo esos tipos de trabajos. Para nosotros ha sido muy grato, bueno, poder ganar, digamos, aquel festival que nos ha permitido a través del INT también poder viajar, porque por ahí viajar demanda tiempo, demanda también dinero, demanda una organización como muy meticulosa, en la que no se tienen que escapar ningunos detalles. Y, bueno, gracias a nuestro equipo, digamos, y a la gente del INT es que también podemos venir acá. Y al teatro le pasa algo que no le pasa ni a la música ni al arte plástico, porque el arte plástico puede viajar, puede ser, no apreciado como se ve, pero sí lo podés ver a través de fotos, a la música la podés ver, la podés escuchar a través de reproducciones, pero la obra de teatro tiene que ir hasta el lugar y uno necesariamente tiene que estar para vivirla. Por más de que uno la pueda ver reproducida en algún dispositivo, no es lo mismo que estar en el lugar. O sea, ustedes necesitan también eso, ¿no? La distribución y la correcta difusión de lo que están haciendo. Totalmente, sí. Por eso siempre nos tenemos que ajustar a los espacios, a los ambientes en los que estemos, con el entorno también en el que estemos, pero eso es lo lindo que tiene de que, por ejemplo, una función que presentemos ahora no va a ser la misma a la que presentemos la fecha siguiente, no porque cambien así la obra, sino porque ya se pueden manejar energías distintas, puede ser un día tan distinto y la reciprocidad que tengamos con el público va a ser distinta. Y, como vos decís, sin el público, básicamente nosotros no existimos sin los espectadores. Así que, por eso generamos esa curiosidad, o es lo que buscamos, generar esa curiosidad en el público, en el espectador, para que se anime y se quite ese prejuicio de por ahí ir a ver... A veces se dice que uno para ir a ver teatro tiene que entender o saber X cosas, y la verdad no es así, solamente es animarse y, de hecho, despojarse de todos los conocimientos que uno tenga para quitarse todos esos prejuicios a la hora de ver una obra. Bien. ¿Y por qué, con esto para ir cerrando, por qué tendríamos que ir a ver esta obra y esta historia que están planteando? Porque actualmente estamos pasando un momento histórico a nivel, bueno, de las mujeres, las mujeres en sí, estamos atravesando un momento histórico muy importante con esto del feminismo. Esto, en cierto punto, toma a la mujer como la raíz. ¿Qué pasa con esa mujer que rinde un ritual, que rinde un sacrificio? La mujer vista como trabajadora, la mujer vista también a través de la energía de la luna, porque la energía de la luna se dice que es femenina. Bueno, cuestionando desde ese lugar, un poquito poniendo en tela de juicio, o no tanto poniendo en tela de juicio, sino como tomando extractos, también como las ménades que eran en aquel momento en Grecia, eran las mujeres que eran poseídas por espíritus y que eran como las protagonistas y que eran también cuestionadas, también por ser mujeres y por qué hacían eso las mujeres. Desde ese lugar es que trabajamos Costco, como te dije también esto de ser el ombligo del mundo, se dice que la mujer es el ombligo en cierto punto, porque bueno, podemos estar embarazadas también y generar una vida si se quiere, y la verdad da para hablar para muchísimo, pero tomamos esto desde el pueblo latinoamericano con esa estética, digamos. Así que espero que vayan a verla, que vayan a vivirla, no puedo espoilear más, me encantaría contarles mucho, pero bueno, ojalá que puedan disfrutar de las fotos que estamos pasando, y espero que también se animen, y si no se animan, ojalá que pronto puedan ir también a La Rioja, porque la vamos a presentar también el sábado siguiente ahí en la capital. ¿La capital en dónde? En la canoa de papel, también con entrada libre y gratuita, que corresponde a todo este festival, gira que se está realizando en Cuyo. Bien, muchísimas gracias por venir, invitamos una vez más a toda nuestra audiencia de Chilecito a que asiste este sábado 12 de octubre a las 21 horas a la obra Costco, que va a estar teniendo lugar en la sala Luis Vede Herrera del Shopping Vieja Terminal. La verdad, una propuesta muy linda, tenemos que apoyar a nuestros artistas locales, a nuestros artistas riojanos, en cualquiera de los géneros a los que se dediquen. Creo que el teatro, como esto mismo que estábamos diciendo al principio, no tenemos una tradición muy vasta en el teatro, estaría buenísimo empezar a apoyar todas las obras que están empezando a salir. Totalmente. Y bueno, agradecer también a Simón Yapura, que es el director y es el que está manejando la obra, y la compañía también Ojo de Buey, a la que pertenecemos nosotros las intérpretes. Gracias también a los que nos han ayudado a corregir y arreglar los cubos y la escenografía, a Diego Alexis Sarmiento, a María Ríos Burela, Janina Allegretti, Mara Olmos, Dayana Vivas, a Ailén por el diseño, y también a Gonzalo Quipildor por el diseño de vestuario. Bien, todos los agradecimientos hechos, no nos queda otra cosa más que ir a la obra este sábado. Te agradezco muchísimo, Génesis Castro, ella es actriz de la obra Cosco, así que la van a poder ver en acción en esta obra. A nosotros se nos acabó el tiempo, nos vamos despidiendo de lo que fue el CNC Noticias del día de hoy. Hicimos este programa Sergio Gaitán en la consola de operaciones, Edith Ortiz en la producción general, y quien les habla, Tamara Ormeño. Por estar del otro lado, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias.